¡Ojo! De cualquier manera salveré de este laberinto Buscaré la mejor manera de no engañarle más De cualquier manera viviré sufriendo y soñando Abriré las persianas de nuevo al claro del nuevo día Y correré al meneo de las faldas y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie, soy de la calle Conquilaré cada sonrisa sexy y botaré toda esperanza en ellas Para que sepan que no soy de nadie, yo soy de la calle Ahogaré toda pena que da Con tragos de whisky Probaré toda piel ajena Sea cual sea y quiera Y correré al meneo de las faldas Y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie, yo soy de la calle Congelaré cada sonrisa sexy y mataré toda esperanza en ellas Para que sepan que no soy de nadie, yo soy de la calle Y en los hoteles pintaré mi nombre, yo soy de la calle Y en los hoteles pintaré mi nombre, yo soy de la calle Y en los hoteles pintaré mi nombre, yo soy de la calle Y en los hoteles pintaré mi nombre, yo soy de la calle